... Señora Romero, a tiempo estamos. Otorgue su voto afirmativo a la propuesta presentada por el Partido Socialista. Se lo ha pedido, pero no ha servido de nada. La PSOE y Podemos no logran alcanzar un pacto para investir presidenta con Xandreu. Podemos había rebajado sus pretensiones de tres a dos consejerías. Desde el PSOE han roto toda posibilidad de acuerdo basado en dichas demandas. ¿Qué tal, señores? Definitivamente nunca antes en La Rioja había ocurrido nada igual para investir a un nuevo presidente. PSOE y Podemos enrocados cada uno en sus posturas. Resultado, al menos de momento, no hay nuevo gobierno. Ha dicho consejerías. Le digo tres, no. Consejerías. Una no, pues serán dos. No se han atrevido. No, lo que entendemos es que hay unas directrices desde Madrid, desde Cerrar, para que hoy el Partido Socialista no se mueva a un ápice. Esas han sido las explicaciones de ambas a media mañana. Han comparecido antes de que se celebrase incluso el pleno, dos horas después de haberse levantado de la mesa de negociación. Que el acuerdo entre ambos estaba muerto se ha sabido desde más o menos las diez y media de la mañana, pero el instante clave ha sido este. Doña Raquel Romero Alonso. Vota no. Por favor. La diputada de Podemos Raquel Romero votaba no. Concha Andreu no ha podido ser investida presidenta, dado que sin su apoyo los votos a favor ni siquiera han sumado mayoría simple. Ayer a las siete de la tarde, PSOE y Podemos se citaban in extremis para tratar de alcanzar un acuerdo. Se dibujaba así la posibilidad de alcanzar un pacto que propiciaría el acuerdo tras semanas de reproches entre ambas partes, pero todo ha sido en balde. Como decimos, finalmente todo ha sido para nada y no a la investidura de Andreu. Abre ahora un nuevo escenario que insistimos nunca antes había producido en La Rioja y que enseguida vamos a detallarles incluso con la protagonista en directo. Tendremos con nosotros a Concha Andreu. Antes, eso sí, les vamos a anticipar otras cuestiones al margen que también vamos a tratar este jueves. Entre ellas, el acuerdo para las normas de la próxima vendimia. Sale adelante, pero lo hace con polémica. El Pleno del Consejo Regulador aprobó ayer la normativa que establece distintos rendimientos en función del tipo de uva. El apoyo de Asaja fue clave. El terrorismo es una de las amenazas a las que se enfrenta la Unión Europea. Hoy en la Universidad de La Rioja se analiza la manera de combatirlo. Supone una amenaza muy difícil de combatir. Supone, para empezar, un incremento de víctimas que tú no puedes controlar. Expertos en seguridad están exponiendo las estrategias comunes de la Unión Europea en materia antiterrorista, especialmente cómo prevenir atentados en espacios públicos. Es el quinto curso de seguridad e inteligencia de la UR que también analiza la manera de combatir otras amenazas. En deportes, Club Deportivo Calahorra y Aro Deportivo ya han vuelto a los entrenamientos. El club blanquinegro fue el primero de los tres riojanos de segunda B en pisar el césped. Lo hizo con mucha ilusión y ganas por volver a jugar en la categoría de bronce. Por su parte, el Calahorra vivirá su segunda temporada seguida en segunda B, la que esperan sea su campaña de consolidación. Es el premio a muchos años de mucho trabajo, de mucha gente, de mucha ilusión y por fin se ha conseguido y ahora hay que luchar para mantenerlo mucho tiempo. Una temporada ilusionante para ver si somos capaces de consolidarnos en la categoría. Doña Raquel Romero Alonso. Vota no. Por favor. Por favor. Ese ha sido el momento, aunque ya desde esta mañana se sabía que PSOE y Podemos no habían alcanzado un acuerdo. Ha sido al votar no cuando Raquel Romero tumbaba la posibilidad de que Concha Andreu haya sido investida hoy nueva presidenta de La Rioja. Sí. Se lo acabamos de anticipar. Tenemos en directo a la protagonista del día. Lo es, porque ha podido ser presidenta de esta comunidad autónoma. Recordará seguro ese 18 de julio de 2019, una jornada que podríamos definir como lo que pudo ser y no fue. Todavía hay tiempo, eso sí, hasta el 16 de septiembre. Señor Andreu, en primer lugar, ¿cómo se siente? Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy tranquila. Y una cosa, quiero agradeceros a todos los medios de comunicación que nos deis voz, porque en muchas ocasiones unas personas cuentan una cosa, otras otra, y hacéis una labor extraordinaria, que nosotros no podríamos ni hacer solos. Así que vaya por delante el agradecimiento a la labor que estáis haciendo. Me siento bien, estoy tranquila. Hemos hecho lo que debíamos hacer, que es en la proporcionalidad, en la explicación clara. Hemos planteado sobre la mesa todas las posibilidades. Hemos hablado en los comienzos de un gobierno de coalición para que nos diera la mayoría absoluta. Se rompe la coalición de Unidas Podemos, que era Izquierda Unida y Podemos, y ya no nos garantiza a La Rioja una mayoría absoluta. Por lo tanto, tenemos que ir negociando por partes. Hemos negociado con Izquierda Unida de manera extraordinaria un programa nada radical, muy progresista para el bien de las personas, de los riojanos y de las riojanas, en defensa de los servicios públicos y muchísimas cosas más. Nada radical. Y estábamos negociando con Unidas Podemos. Lamentablemente, con Podemos, lamentablemente, las personas que han estado de interlocutores no sienten La Rioja. Hay una persona que lleva muchos años viviendo fuera y hay otra persona que viene de la mancha. No sienten La Rioja como se debe sentir. ¿Qué quiere decir 24, 25 años ya de estancamiento? De estancamiento en leyes como, por ejemplo, la de igualdad de género, la de violencia de género. Se lo hemos puesto en bandeja. Por favor, llevadlas. Que Podemos lleve esa política general de todo el gobierno de igualdad, atravesando todas las consejerías. Llevad, por favor, el reto demográfico. Podemos, sabéis hacerlo, porque estáis demostrando en vuestro programa que sabéis hacerlo. Bueno, no han hablado en ningún momento de programa. La respuesta del negociador y el asentimiento de Raquel Romero es, si no hay consejerías, tú no vas a ser presidenta. A mí me da igual, a mí me da igual ser presidenta que no. Quiero decir, a cualquier precio, no. Por respeto a los ciudadanos, por respeto al voto de las riojanas y los riojanos. Les debo un respeto, una consideración. Y no se puede vender de cualquier manera. ¿Pero de qué estamos hablando? Vamos a hablar de políticas, vamos a trabajar todos juntos. Y yo lo lideraré como presidenta orgullosa. Pero no, de esta manera, no quiero poner un calificativo feo, pero de esta manera muy interesada, muy personalista. He venido aquí a defender que yo soy el mejor negociador del mundo y voy a negociar. No. No ha podido ser, señor Andreu. No ha podido ser, decía, pero usted acaba de decir en el Parlamento que va a seguir intentándolo. ¿Le quedan dos meses? ¿Serán capaces de curar heridas y empezar de nuevo? Mire, yo, sinceramente, no tengo ninguna herida. Y creo que ellos, que Podemos, tampoco. No tienen heridas, de verdad. Esto es una especie de pulso que hace la nueva política. Esta táctica de Unidas Podemos a nivel nacional, esta táctica de Podemos es una táctica estudiada, está escrita y es lamentable que las riojanas y los riojanos, menos mal que la rioja sigue funcionando maravillosamente, pero es lamentable que vengan con esta táctica. Vamos a apurar hasta el máximo para que cedan. Aquí no se trata de imponer nada. Yo seguiré hablando, no hay heridas. Y de ninguna de las maneras. Yo soy la interlocutora que he estado en muchísimas reuniones y no hay heridas. Lo que hay es ganas de llegar a un acuerdo, pero un acuerdo de programa real, no de asientos. Por ahí no. ¿Por qué? Porque los riojanos y las riojanas no nos han votado en masa, con mayoría, para que estemos eligiendo los asientos de otras fuerzas políticas. Vamos a hablar de programa y de responsabilidad. Cosa que parece que, de momento, Podemos no tiene. ¿Se plantea, señor Andreu, el escenario de nuevas elecciones? Bueno, yo estoy pensando en que no haya elecciones por encima de todo. Por encima de todo. Vamos a hacer todo lo posible porque no haya elecciones. Pero elecciones están ahí. Si no se llega a un acuerdo lógico, pero no proporcional al máximo, porque si fuera proporcional al máximo, no tendrían ni dos viceconsejerías, ni una dirección general que les hemos ofrecido. Tendrían menos, porque los votos son muy diferentes, de 63.000 que tuvo el Partido Socialista a aproximadamente 4.000 o 5.000 que tuvo una de las dos partes de Unidas Podemos, es decir, la de Podemos. Por lo tanto, yo creo que hay que ser, dentro de un orden proporcional, generoso. Hemos sido súper generosos y yo confío en que entren en razón y pensando en el bien común, se llega a un acuerdo. De estabilidad, de estabilidad y sin imponer. Muchísimas gracias, señor Andreu, por haber estado en directo con nosotros en TVR y hasta la próxima. Hemos escuchado sus impresiones, pero también Podemos se han manifestado al respecto de todo lo que ha ocurrido en el día de hoy, jornada muy intensa. Una jornada, recordemos, en la que se ha procedido a la segunda votación del Pleno de Investidura en el que ella, la candidata del Partido Socialista, se ha sometido al voto de los diputados. El otro día necesitaba mayoría absoluta y no la consiguió. Hoy le bastaba con mayoría simple. No ha llegado a sumar porque le ha faltado el voto de la diputada de Podemos. Sí que ha contado, porque ya estaba previamente pactado, incluso antes de que se produjese ese debate, el voto de la representante de Izquierda Unida, pero insistimos, no ha sido suficiente para alcanzar esa mayoría por la mínima. Por supuesto, todos los diputados del Partido Popular también han votado en contra de la candidata socialista y lo mismo han hecho los representantes del Partido Ciudadanos. Por lo tanto, Conchandreu hoy no ha podido ser presidenta porque tan solo ha recibido los apoyos de su grupo y de la diputada de Izquierda Unida. La tensión se ha palpado en cada instante, en cada gesto, durante todo el día y especialmente durante el Pleno. También en cada presencia, como la de Kiko Garrido, secretario general de Podemos en La Rioja. Según ha trascendido, el propio Pablo Iglesias había pedido una vicepresidencia y tres consejerías, Hacienda, Trabajo y Seguridad Social. A última hora se han rebajado las exigencias, pero todo ha sido en balde. Ha dicho consejerías. Le digo tres, no, consejerías. Una no, pues serán dos. No se han atrevido a decir ni una, ni dos, ni tres. ¿Para qué? Para que no tener que decir ahora yo no he dicho esto, yo no he dicho... es que no he dicho nada. Claro, consejerías. Si hubiera sido una sola consejería igual hubiera accedido. Consejería, le dijimos que no. No, lo que entendemos es que hay unas directrices desde Madrid, desde Ferraz, para que hoy el Partido Socialista no se mueva a un ápice. Y entendemos que puede ser porque quieren presionar también a Podemos, a Unidas Podemos, a nivel estatal. antes de tomar incluso la palabra Concha Andreu recibía esta gran ovación por un parlamento completamente abarrotado en la sesión de hoy. Entre todos, destacadas presencias como la de Pachi López. Pleno de investidura fallido ante el que se abre un delicado horizonte para el futuro de La Rioja. Todo insistimos pese a los intentos de última hora. Ayer Podemos y Poseo se reunieron durante más de tres horas y esta mañana han vuelto a hacerlo pero para no llegar a un pacto. Unos y otros llegaban así al parlamento de donde saldrían tres horas más tarde. Afortunadamente ya tenemos una reunión. Vamos a recobrar la cordura de esta reunión. A las siete in extremis con un margen de horas hasta el pleno definitivo y tras semanas de duros desencuentros y negociaciones fallidas PSOE y Podemos se sentaban cara a cara y lo mostraban por primera vez a la opinión pública. Le llamo a López. Del lado del PSOE la candidata Andreu y el núcleo duro de sus negociaciones Francisco Conn, Raúl Díaz y Nuria del Río. Del lado de Podemos la diputada Romero y dos miembros clave en las negociaciones hasta ahora Nazaret Martín y Mario Herrera. Providencial la imagen de Ciliceros al fondo cual testigo a la sombra. Sobre la mesa la propuesta socialista. Les hemos ofrecido dos vice consejerías y la dirección general de vivienda. Podemos dice no. Si empezáramos a hablar de consejerías incluso desde una podríamos empezar a negociar rápidamente. No puedo decirlo porque es que ellos se han negado categóricamente siquiera a esa posibilidad. Ambos volvían a encontrarse esta mañana pero ya para nada. No hay imágenes que atestiguen el encuentro porque hoy a diferencia de ayer no han permitido entrada de cámaras. RQR igual que las iniciales de su nombre y apellidos Raquel Romero se han rocado en no apoyar a Concha Andreu. Periodista de 36 años forma parte de Podemos desde 2015. Es la mujer a la que estos días han dirigido todos los focos. La diputada de Podemos en el Parlamento de La Rioja se presentaba así en su primera entrevista en TVR. Yo nací aquí en Logroño soy riojana de padres riojanos que migraron como tantos otros desde los pueblos a la ciudad en los años 70 he estudiado Ciencias de la Comunicación en la Universidad del País Vasco y he sido inmigrante eso ha sido lo último que he hecho he sido inmigrante durante 10 años he vivido en Alemania. Y su entrada en política contaba fue de manos de un amigo. Me dijo hay unas jornadas de introducción si te quieres venir me interesa el asunto dije bueno pues estaba de vacaciones aquí yo de Navidad venga vamos. Junto a su vocación política Raquel Romero es licenciada en Periodismo profesión que llegó a ejercer aquí en La Rioja. En el correo de La Rioja que la tristemente pues ya ya cerró. Así que a Romero no le extrañará el interés mediático que suscita su posición política y la situación de su coalición un acuerdo el de Izquierda Unida Eco y Podemos que defendía así hace tan solo unos meses. Entendemos que las tres organizaciones que tienen historias diferentes y tienen pues también un funcionamiento diferente somos mejores si estamos unidas. Y es que la hemeroteca o la videoteca saca a la luz frases de Romero que hoy contrastan con su actitud. Tenemos que volver a salir con la misma ilusión y que la ilusión que hizo que vaya a ser posible un gobierno progresista en el Estado en Madrid pues también lo haga aquí en La Rioja. Por el momento Raquel Romero RQR continúa en el territorio del empecinamiento. De su voto depende el futuro inmediato del gobierno de La Rioja. Desde los grupos parlamentarios por supuesto han sido también muy contundentes hoy en las reacciones ante todo lo que ha ocurrido. No se esconda en eufemismos y no hable de progresismo cuando lo que tenemos delante es lo más carca y lo más trasnochado que hay. Y usted señor Andréu no puede ser no puede ser la presidenta de todos desde la extrema izquierda. Su coherencia política para decir que en mayo no iba a impedir un gobierno del PSOE para decir en junio que no va a ser condición entrar en el gobierno porque nos importan más las políticas. SIC lo dijo usted señora Romero y en julio olvidar todo esto decir que el programa era papel mojado y ustedes o tres consejerías o el PP gobernando. Vamos a votar que no a su investidura. La culpa como le digo es suya señor Andréu y es muy triste pero es así es suya usted lo reconoció y le pido por favor por favor que asuma las consecuencias. Hoy quiero hablarles de los miles de personas que decidieron tomar las plazas y las calles para recuperar la democracia. para decir a los políticos que así no. Hoy el partido político que dijo representarles por boca de la señora Romero ha decidido traicionarles en pro de conseguir una serie de consejerías. Ha sido como les decíamos un pleno realmente intenso vamos a recapitular Concha Andréu no ha sido investida hoy presidenta se abre a partir de hoy un escenario inédito insistimos en la Rioja si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación de investidura ningún candidato logra obtener la confianza del parlamento es decir antes del 16 de septiembre este quedará automáticamente disuelto se abriría entonces un periodo para celebrar nuevas elecciones en el plazo de 60 días antes de quedar disuelto pueden llegar a celebrarse cuantos plenos sean necesarios de investidura para alcanzar un acuerdo hacer daño este tipo de terrorismo el yihadista que tiene entre sus objetivos simplemente incrementar el número de víctimas y causar el máximo daño posible es el fenómeno el fenómeno terrorista más complicado contra el que nos hemos amenazado entonces ha hecho una gran pregunta porque es imposible poner puertas al campo y es imposible dar una seguridad total a los espacios públicos pero lo estamos intentando ha sido uno de los asuntos centrales en el curso de verano que acoge la universidad de la Rioja y que analiza los riesgos y amenazas a las que se enfrenta la Unión Europea ellos nos han contado hoy que se está haciendo para combatir al narcotráfico la trata de personas el tráfico de armas o naturalmente la amenaza terrorista es el quinto curso de verano de inteligencia y seguridad centrado en esta ocasión en analizar las iniciativas de la Unión Europea ante las nuevas amenazas una de las principales preocupaciones es proteger los espacios públicos de ataques terroristas supone una amenaza muy difícil de combatir supone para empezar un incremento de víctimas que tú no puedes controlar y después estamos hablando de una seguridad o sea de una amenaza como infinita porque al final un espacio público es cualquier sitio por donde transite gente ante esta amenaza se han implementado medidas físicas en muchas ciudades como bloques de hormigón volardos u otros elementos los diseñadores de esos volardos concilian la movilidad del ciudadano y la comodidad del ciudadano con la seguridad y son todo tipo de barreras físicas o sea las palmeras están camufladas son parte de mobiliario urbano como estatuas bueno pues jardineras etcétera pero no solo se combate al terrorismo también la trata de personas el tráfico de drogas o el de armas por ejemplo también estamos liderando a nivel europeo España y concretamente la guardia civil otra actividad para bueno pues la la lucha contra el tráfico de armas en cooperación con los balcanes y nos coordinamos con todos los países de los balcanes expertos igual que nosotros y trabajamos como si fuéramos ya una policía mundial podríamos decir este curso de verano de la universidad de la rioja finaliza mañana viernes la doc rioja ha aprobado sus nuevas normas de vendimia para esta campaña se lo decíamos al inicio un reglamento que ha venido con polémica porque este año se ha acordado cerrar rendimientos diferentes en función de si es uva tinta o blanca para las uvas tintas el rendimiento será del 110% para las blancas del 106 y para el rendimiento de transformación del 71 son las normas de campaña para esta vendimia y el acuerdo ha salido adelante con 159 votos a favor de los 200 gracias al grupo rioja y en la parte productora por arajasaja upa y uagen la unión de agricultores de la rioja votó en contra de la medida y por su parte la asociación de bodegas familiares ha lamentado lo que califican como deriva productivista de la denominación dicen que las condiciones presionan a la baja el precio de la uva y denuncian el interés de las organizaciones mayoritarias por el mercado paralelo de vino de mesa por otra parte los servicios técnicos del consejo informan de un estado sanitario óptimo y una situación vegetativa extraordinaria dacia duster solo este mes desde 10.420 euros ven a tu concesionario y descúbrelo ahora también disponible en GLP la alternativa eco los equipos riojanos de segunda división B ya están preparando la próxima campaña la unión deportiva Logroyes comienza hoy su pretemporada ayer Calahorra y Aroicir en lo propio nuestros equipos se preparan para una temporada histórica no había tres clubes riojanos en segunda vez desde hacía 13 años el club Aro Deportivo vamos por partes fue el primero de los tres en volver al trabajo el mazo acogió el primer entrenamiento de un club blanquinegro que vuelve a la segunda división B 15 años después 22 jugadores 6 del filial se dieron cita en el mazo para empezar a preparar una temporada histórica Aro vuelve a tener un equipo en segunda vez y tanto afición como plantilla y cuerpo técnico han vuelto al trabajo con muchas ganas muchísima ilusión creo que es algo que veníamos buscando toda la familia del Aro desde hace muchísimo tiempo y bueno la verdad es que pues muy ilusionados lógicamente también hay que ser consciente de que es un gran reto ha sido muy difícil llegar hasta aquí y ahora pues lo que queremos lo que nos gustaría pues es es intentar llegar pues eso para quedarnos El equipo está viviendo con mucha ilusión estas semanas después de subir a la categoría de bronce saben que la temporada no será nada fácil por eso necesitarán más que nunca el apoyo incondicional de su afición Más que nunca les necesitamos yo creo que en el playoff se vio que para nosotros fue fundamental el tenerles aquí con nosotros el meter aquí 4.000 personas y que nos llevasen en volanda Nuestra idea es intentar que cada partido sea como una final de playoff con un ambiente bonito un campo precioso y una rivalidad con todos los equipos que va a venir mucha gente y esto tiene que ser una fiesta de fútbol cada 15 días La gente yo espero que que se vuelque con el equipo porque va a hacer mucha falta sobre todo en casa que es donde tenemos que hacernos fuertes y esperamos contar con mucha gente en casa El Aro todavía tiene por delante varias semanas para cerrar su plantilla las preferencias de Aitor Calle son traer un portero y reforzar el centro del campo todo ello antes del primer partido de pretemporada cuando se enfrenten a Naxara el 27 de julio Por su parte el club deportivo Calahorra empezó también ayer los entrenamientos con un objetivo muy diferente en este caso consolidarse la categoría La pasada temporada supuso la vuelta del Calahorra a segunda división B Los de Miguel Sola vivieron una temporada de adaptación en la categoría Este año esperan consolidarse y para ello no deberán repetir los errores de la pasada campaña Sí que tenemos que aprender de cosas que el año pasado no hicimos bien el año pasado hay un lastre de goles en defensa que yo creo que debemos de corregirlo metimos muchos goles pero también encajamos muchos y creo que esa faceta la tenemos que por lo menos mejorar Con ambición pero sobre todo con mucha prudencia Miguel Sola volverá a comandar al Calahorra una temporada más Este año dice será más duro que el pasado pero el equipo va a pelear partido a partido Lo que no podemos pretender es ahora decir vamos a pelear por playoff si se nos pone a tiro pelearemos eso a la ambición a este equipo no le va a faltar ni a mí tampoco pero yo creo que todos debemos de tener los pies en el suelo llevamos segundo año en la categoría y al final yo creo que hay que valorar que el equipo se consolide en esta categoría El club rojillo tiene poco tiempo para preparar su primer compromiso amistoso este mismo sábado recibirá a las 8 de la tarde el huesca en la planilla será el primero de los 8 partidos que tiene por delante el equipo vamos con la unión deportiva Logroñes contará una temporada más con su pilar defensivo César Caneda ha renovado su contrato con la entidad Blanquirroja este será el cuarto año de Caneda en Logroño desde su entrada en la campaña 16-17 se ha convertido el líder de la defensa Blanquirroja este último curso disputó 38 partidos en los que anotó un valioso gol en los playoff de ascenso nos vamos a despedir señores con una invitación desde hoy hasta el 27 de julio pueden contemplar a las 10 y media de la noche las crónicas najerenses les ofrecemos un adelanto en imágenes lo están viendo se celebran en la plaza Santa María de la localidad nos vamos a las 8 y media más buenas tardes a las 10 y media